Y regresamos a las calles de Bogotá, donde a esta hora continúan las movilizaciones. Desde Suba, Carlos Rodríguez nos informa sobre las actividades del paro en esta localidad. Carlos, adelante. Muy tempranas horas, los manifestantes salieron a las calles a marchar en este 15 día de paro nacional. Este es el panorama que se vive aquí, hacia la altura de Avenida Calicum, Avenida Suba. Son decenas de manifestantes los que en este momento hacen presencia en esta zona de la ciudad, con redoblantes, con música, con banderas, con pancartas, expresan su inconformismo con el gobierno nacional. Este es el panorama que se vive a esta hora en esta zona de la ciudad. Me encuentro en este momento con Luis Murgas, quien nos va a contar un poquito de la jornada que se lleva a cabo en este día de paro. Don Luis, bienvenido a Noticias Capital. Hola, buen día, Carlos. Muchas gracias por el espacio que nos ha brindado en Canal Capital. Don Luis, cuéntenos cuáles son esas peticiones que hoy tienen después de 15 días de paro aquí en la localidad y en toda la ciudad y a nivel nacional. Mira, yo creo que es simple. Es simple lo que está proponiendo el Comité de Paro Nacional, que es retirar la fuerza pública de las calles en primera instancia. Segundo, retirar la reforma a la salud lesiva y retroactiva para todos los colombianos. Y en tercer lugar, el pliego de peticiones que ha pasado el Comité de Paro es específico. Y están mencionando un pliego de emergencia del cual ellos tienen claro que nosotros, el pueblo, tenemos muchas necesidades, como por ejemplo la renta básica permanente. Eso es algo que debe ayudar al pueblo colombiano a agobiar en esta pandemia que agudizó la crisis que está aplazada desde el 2019. Entonces, creo que esas son unas de las latencias que están pendientes porque el gobierno solo se está asentando con los sistemas políticos tradicionales. Pero no se está asentando con la juventud que hoy tiene que expresarse. Y se está expresando y estos son los jóvenes que nos van a heredar el futuro. ¿Cómo se ha llevado a cabo la manifestación el día de hoy? La han hecho de manera pacífica, ha intervenido la fuerza pública. ¿Cómo se ha llevado el día de hoy la manifestación? Al día de hoy se ha manifestado de manera tranquila, pacífica, como la puedes observar. Yo me uní ahorita con mi familia, mi hermana, mi esposa y mi mamá, que también es una señora de edad. Y que también ha comprendido que esa reforma tributaria era totalmente lesiva para sus hijos, en el caso de mi hermana y conmigo. Y gracias a estas marchas, eso hoy nos da de qué salir y cómo salir a marchar. Porque esas son las conquistas que no conoce el gobierno, sino que solo sabe imponer lo que ellos quieren sin tener en cuenta al pueblo. Don Luis, gracias por estar en Noticias Capitán. Gracias a ti, Carlos, por el espacio. Esta es toda la información que llevamos desde esta zona de la capital. Desde el noroccidente de la capital, Carlos Rodríguez, Noticias Capitán.